Bueno, ahora sí, a las 20, 28 minutos, vamos a retomar la comunicación con Mónica Gutiérrez, quien es la directora de Gabinetes Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la vecina provincia de San Juan. Ya la tenemos en contacto, mejoramos ahí la comunicación y ya podemos hablar con ella de lo que ha sucedido hoy, histórico en ese departamento. Mónica, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. En ese departamento no. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? En esa provincia. Muy bien, Mónica, bienvenida. Gisela, bueno, Campos, Julián y Más, se te saluda. Muchas gracias. ¿Puedes arrancar? Bueno, arranco yo. Muchas preguntas que genera esto, por supuesto que hoy los ojos del país han estado directamente depositados en San Juan. Vamos a la primera. Hoy volvían más de 7.000 chicos solamente de séptimo y de quinto año, es decir, el último de la primaria y el último de la secundaria. ¿Para cuándo estiman ustedes que podría volver el resto o que podría volver otra porción de alumnos? ¿Dentro de este año o ya en el otro? No, no. Hoy día han vuelto 10.446 estudiantes y proyectamos que el resto de los estudiantes durante este año, y se proyecta mes a mes conforme a la evolución, al estatus sanitario que tenga la provincia, se prevé, si todo nos acompaña hasta fin de año, que se vayan incorporando paulatinamente hasta el mes de, inclusive, noviembre del año 2020. Bueno, las medidas y los protocolos, obviamente, que se han utilizado, todos estamos viéndolos, ¿no? Creo que son también un gran ejemplo para otras, quizás provincias que estén realizando el retorno a las clases presenciales, que tiene que ver con tandas de grupos. Sí, nosotros hemos previsto, en primer lugar, dentro del plan jurisdiccional, la alternancia con distanciamiento de un metro y medio o dos entre los estudiantes, un metro y medio, y en relación al docente de dos metros. Pueden ser esta estrategia de distanciamiento u otra, como la que estamos viendo ahí, que es burbuja, con agrupamientos de cuatro estudiantes manteniendo el mismo distanciamiento. La idea es poder cumplir con todos los protocolos de salud, que es lo más importante para nosotros en este retorno a la presencialidad, y tiene que ver, básicamente, con poder acondicionar la escuela a estos requerimientos que nos impone el COVID. Nosotros hemos pensado, desde la puerta de la escuela, desde el ingreso hasta la convivencia, en los patios, por ejemplo, que son espacios comunes, en las aulas, una sala de alineamiento, por si hay alguna situación compatible con COVID, porque al ingreso al establecimiento se toma la temperatura y se registra la asistencia, siempre con fines epidemiológicos. También hoy día, al ingreso a las instituciones, los estudiantes han recibido un kit sanitario personal, donde se les ha provisto a los chicos de cubrebocas, alcohol en gel, jabón líquido, una toalla personal, con la idea de poder reponerlo aproximadamente cada un mes para que se puedan garantizar las condiciones de higiene. Como así también, todo lo que implica la limpieza de los edificios cada 80 minutos y la ventilación de los mismos. Mónica, y hay un grueso de alumnos que sigue en virtualidad, sigue desde sus casas y continúan a cargo de determinados docentes. ¿Cómo van a ser para equilibrar eso? Hay muchos docentes que dicen, yo no puedo, además de ir a trabajar, destinar tiempo a mantener la clase virtual. ¿Cómo van a llevar ese equilibrio entre el docente que tiene que hacer las dos cosas? Bueno, en realidad los docentes se ha venido trabajando con ellos, con directivos y supervisores, con la idea de que el docente planifica una sola vez y esa planificación se replica en la presencialidad y en la virtualidad. Los tiempos son exactamente los mismos. El docente va a trabajar por grupos. En los casos en que los estudiantes en el aula superen el número necesario para cubrir o para poder respetar el distanciamiento de un metro y medio, si supera a los 15 estudiantes, por ejemplo, siempre de acuerdo a la cantidad, al espacio disponible, al espacio físico disponible, el docente deberá alternar entre una semana y otra con los estudiantes, por supuesto, la virtualidad y la presencialidad. Esto no es obligatorio, ¿no? Para los chicos no es obligatorio, depende de la voluntad de los padres. Claro, eso, de acuerdo a los papás. Hay un papá que, por ejemplo, le parece o considera que no quiere por temor o por lo que fuera. O porque convive con alguien de riesgo. O porque convive con alguien de riesgo, claro. Por alguna circunstancia no es obligación. O sea, ese papá está en su lugar de poder decir, no, mi hijo no va a hacer las clases presenciales. O sea, ¿esto está bien? Totalmente, totalmente. Esto está previsto dentro del plan jurisdiccional. Los padres pueden decidir por temor o por cualquier otra causa, inclusive una causa de salud que los estudiantes no asistan. Y igualmente se garantiza la obligatoriedad de la educación, pero desde la virtualidad. ¿Cuándo se puede, le hago, creo, la última ya de nuestra parte, ¿cuándo se puede pensar en todo San Juan volviendo a clases? Incluso los, entendemos, cinco departamentos que hoy fueron excluidos. Nosotros tenemos la gran expectativa de que esto suceda en el año 2020 en su totalidad, pero siempre teniendo la alternancia y la bimodalidad, porque pensemos en que por las matrículas que tenemos en las escuelas es imposible que haya una convivencia en este momento. Y de acuerdo a los requerimientos sanitarios de toda la comunidad educativa en el marco de las instituciones, ¿no? Es bastante difícil mantener el distanciamiento, así que la lógica de las modalidades se irá a mantener, pero los estudiantes volverán y tendrán la oportunidad de la presencialidad siempre y cuando nos acompañe el estatus sanitario. Perfecto. Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Mónica, muchísimas gracias.